En el campo de Zaatari, en Jordania, los refugiados de la guerra en Siria continúan llegando. La ayuda prometida por la Conferencia de Donantes de Kuwait, comandada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y la propia Kuwait, ascendió a los 1.500 millones de dólares, todo ello para ayudar a los refugiados sirios, aunque solamente la mitad ha llegado hasta ahora. Una delegación de la Unión Europea ha visitado este campo. Bruselas ha desembolsado hasta ahora 561 millones de euros en la crisis de Siria. A ello se le unen 65 millones más que la Comisaria Europea de Ayuda Humanitaria, ha anunciado desde las propias instalaciones de Zaatari. Cristalina Georgieva ha asegurado que si no se actúa pronto esta situación que viven los 250.000 refugiados sirios que se distribuyen en Jordania, unos 148.000 en Zaatari, se podría crear un flujo migratorio hacia Europa que no solucionaría el problema humanitario. La crisis retrasa las donaciones y la propia Unión Europea gastará menos dinero en cooperación en los próximos años. El presupuesto presentado y rechazado en marzo por el Parlamento Europeo preveía un recorte de más del 10% en la ayuda humanitaria.